Hola a todos, soy Danny45 y esto es SnowRunner Trucks. Saludo a los más de 430 suscriptores y a todos los que estén mirando este video. Hoy vamos a trabajar con este International HX520 con algunas personalizaciones. Viene con ese motor, digamos básico, y se lo dejo porque los otros consumen más y no son fiables, al menos lo que dice ahí, en la descripción. La caja de cambio sí viene con una equilibrada y le posee una todoterreno. La suspensión no se puede cambiar, es básica. Los neumáticos vienen con esos de 43 pulgadas para autopista. Y como no tiene neumáticos para barro, que son los que precisamos, les puse uno con cadena. Para ver si tengo alguna chance más en el barro. El cabrestante viene con uno mediano básico, le puse uno mediano de alta potencia porque es un camión para trabajos pesados. El bloqueo diferencial ahora es activable. No le puse filtro de aire, le dejo los que ya tiene, los que ya trae. La tracción es solo trasera, pero le puse la tracción total, activable. Algo es algo, ya que no tiene neumáticos para barro. Lo otro que le puse es el transportador de tronco frontal, que es lo que vamos a previsar. El paragolpe delantero le dejo el que trae. El básico. Le puse unas bocinas al lado del capó. Le dejo el tubo de escape básico. Y las llantas le puse las MD5. Presentado al International, nos vamos a trabajar. Aprovechamos para verle las luces. Básicamente son como casi todos los vehículos en SnowRunner. Y ahora sí, pasamos al día, a la luz diurna, para ver lo de adentro. Muchos relojes, medidores de aguja. Cocina de camión, como debe ser. Ventana trasera, plafones, un par de butacas, y todo lo que tiene que tener un camión moderno. Ahora mismo nos vamos a comprar un remolque. El remolque que estamos precisando es este, para troncos largos. Lo compramos, y nos vamos. Tenemos que ir hasta la estación de... a la estación maderera. Y ese viaje no lo voy a grabar. Vamos a seguir la grabación, cuando estemos llegando a la estación maderera. Ok. Acá estamos muy cerca de la estación maderera. Este camión es un devorador de combustible. Con la tracción total se come unos 18, 20 litros por minuto. Hay que tratar todo el tiempo de conservar combustible con este camión. Ok. En apariencia... Bueno, en apariencia me llevé un tronco por delante, pero... A ver... Voy a decir que en apariencia las cadenas sí están sirviendo. porque la que me quedaba era traerlo con neumáticos todoterreno, pero... se iba a complicar bastante. Ahí le cargamos los troncos largos. ¡Bam! Y nos vamos, nos vamos. Esta vez con este camión vamos a hacer un camino largo, porque... por el barro que pasamos en el encargo anterior con el bandit no va a poder pasar este camión. El bandit pasó porque tiene neumáticos para barro. Pero este pobre no va a poder. y para estar cuatro horas intentando salir de un barro es como que no... no da. Lo puedo hacer todo bien, pero para el video queda bastante más largo y no... no rindo. Viento camión, ¿eh? no va a poder pasar no va a poder hasta las horas án опять ajustamos para menos que quite y por que es bien. Es un camión que no he probado antes Es un camión que no he probado Estos camiones creo que aparecieron después de la Four Seasons del SnowRunner Pero yo lo tengo porque el pirata que me rescate Que es el que estoy usando ahora Ya traía este camión Este y otro Que aparecen después de la Four Seasons En el SnowRunner Premium digamos Estoy pensando si ir a cargar combustible porque este camión traga El SnowRunner Premium es el pirata que tengo En Steam El SnowRunner Premium Pero original digamos Está a unos 37, 38 dólares Esto mismo que tengo yo ahora No cambia absolutamente nada Lo único que cambia Es que lo puedo jugar en multijugador Absolutamente nada más cambia Es exactamente lo mismo Y como no sé Todavía no di con alguien que tenga El juego y juegue seguido No tengo con quien jugar en multijugador Entonces Esa es la razón por la cual no lo compro Porque como digo es exactamente lo mismo Que tengo en este momento Lo mismo Esta es una de las partes técnicas que tiene Este trayecto Hay que poner el camión como se debe Si no No pasa O vuelca la carga Lo que le cuesta en este barro Imagínense la otra parte La parte que es para aquel lado Para el lado derecho del camión Allá Para el norte Que hay un cruce de río Que hay muchísimo barro No iba a poder pasar por ahí Por eso Y como encima para mí es un camión nuevo Que no he probado antes Preferí no ir por ahí Es más cerca el camino por ahí Pero Complicado Ahora voy a hacer dos cosas Voy a pasar Al mediodía Y voy a mirar el mapa Porque Ahora creo que si podemos ir al norte Porque tenemos que ir al mapa Presa Smithville Y voy a ir al norte Tranquilo El tipo Hace su trabajo Pero es lento El camión es lento Y encima Queda más lento Porque le puse la caja de cambios Todo terreno Entonces ahora tiene solo cuatro marchas En automática Y son lento Son más bien marchas de fuerza De tracción Y no de velocidad Repecho con barro Vienen funcionando bien Vienen funcionando bien las cadenas En los neumáticos El remolque El remolque me da la impresión De que es mucho más largo De lo que en realidad es No sé si Me habrá quedado la costumbre Del madrunner Que hay unos remolques larguísimos Pero este en realidad Es corto No es extremadamente largo Y no me fijé Pero Creo que los neumáticos que tienen Son todo terreno Nada más que tienen cadenas O sea que De haber traído Los neumáticos Todo terreno Sin las cadenas Ahí van a tener menos tracción Por eso que No me fijé mucho En qué modelo eran Los todo terreno Que había disponible Pero creo que sí Son estos Estos que tiene puesto Por eso digo Que las cadenas Están funcionando Valía la pena Ponerlas Eso Estamos en el asfalto El barro que yo digo Que le iba a complicar muchísimo Es aquel que está ya pasando Esas defensas Esas barreras que hay Pintadas de blanco y rojo Hay un cruce de río Ahí Bueno Ahí hay un barro Terrible Que para mí Es el peor barro De este mapa Y este camión Capaz que podía Pero iba a demorar Demasiado 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 Entonces Por eso hicimos El camino más largo Y hasta ahora Valió la pena Porque no hemos tenido El menor problema No nos atascamos nunca Ahí está las rocas así en tracción simple o en tracción trasera, digamos consume lo esperable que un camión entre 7 10 litros por minuto ya al poner la tracción total, bueno se va a 20 un poco más también ahí nos quedamos sin diésel pronto ok, prácticamente estamos en el umbral para ir al mapa presa Smedley ahora vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Quedan 115 litros nada más, no sé si va a alcanzar, no, ante la duda, ante la duda, señorita, vamos, cargamos diésel, y nos vamos tranquilos, pero como digo, este camión devora el diésel, y más adelante probablemente vamos a tener que usar por bastante tiempo la tracción total, así que mejor lo cargamos y nos olvidamos del diésel, se me fue un poco la mano, se me fue un poco la mano ahí, nos vamos a la zona de prospección, que está al otro lado del mapa, quizá podríamos cortar camino por ese barro, pero este camión no lo probé antes, y no quiero quedarme cuatro horas ahí, atascado, agarramos este asfalto y nos vamos volando de una, y nos vamos a ir, y nos vamos a ir como que le cuesta el repecho pero igual sube tranquilo ahora vamos a la izquierda pasamos por nuestro taller en el mapa presa Smithville y seguimos es un camión que daña poco ante todas esas roquitas bueno, que se ven roquitas pero en realidad son tremendas rocas que están ahí en el asfalto daña muy poco y ahora nos tenemos que meter en el barro de la entrada a la granja así que conectamos la tracción total y bueno, a esperar que este camión pueda pasar por acá esperando porque, como digo, este camión no lo probé es todo primera vez con este camión ok siempre usando la caja de cambio en automática todavía no fue necesario hacer la baja acá hay bastante barro ok, pasamos muy bien por esos barros muy, muy, muy bien muy, muy bien antes de este repecho vamos a volver al mediodía ya queda extremadamente oscuro y se ve muy poco no queda de la mejor manera el video acá tampoco usamos el cabrestante hasta ahora viene muy bien el camión esto de usar neumáticos con cadena para mapas de barro es la primera vez que lo hago no lo he probado antes porque en realidad prácticamente no he tenido la necesidad de probar neumáticos con cadena en el barro, en la tierra pero sí es buena cosa vale la pena que mejorar la tracción mejora eso no hay duda siempre he venido con cuando me tocó venir con camiones que no podía usar los neumáticos para barro en mapas como este era un sufrimiento los neumáticos todo terreno siempre, siempre, siempre nunca los considere los neumáticos con cadena pero sí es una mejora acá nos vamos a ir para el sur esperando que pase en el agua esta como digo no pase por acá con este camión no lo he probado espero que lo logre moverse mueve hay un tronco ahí moverse mueve es un camión que tiene bastante potencia y el motor no se lo cambié le dejé el que trae vendría a ser un un motor básico muy bien muy bien salido de ahí estoy seguro que otros camiones se quedaban a morir ahí muy bueno muy bueno el HX 520 acá se pone angosta la cosa creo que nunca pasé por acá no me acuerdo si pasé pasé hace muchísimo cuando tenía otro pirata mucho más antiguo que bueno mucho más antiguo que este no un pirata antiguo este no es antiguo está bastante último modelo hay un ground big ahí tirado estoy viendo que no hay mucha cosa para winchearse o no sé veo unos troncos por ahí está bravo esto se ve bravo un barro con bastante agua si podemos salir sin winchearnos mejor está inclinado el camión como como la verdad que me deja buen buena onda el camión este no lo tenía probado es bueno de verdad este camión no le tenía tanta fe a la por el lado de los neumáticos que no tiene neumático de barro pero es bueno mismo es bueno un camión bueno que no le tenía eso no le tenía un parque lo que es bueno que no lo tenía Vamos a acomodar porque si no se va a inclinar demasiado para la izquierda y probablemente vuelque. Ok. Vamos a acomodar. Tengo que tener cuidado con la inclinación. La inclinación lateral. Eso. Me encontramos un tronco ahí. Me está peleando con el tronco. Me ha abrado el barro ahí. Está bravazo. Y atrás no sé en qué está. ¿Se está tocando en algún lado? Me parece que no. Tomó un camión. No lo logra. Acá sí que quedó atascada. Muy bien. Muy bien. Si encontramos algo para wincharnos. Vamos a ver. Vamos a ver. Me costó mucho. Me costó mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Milagros. Milagros. Sí veo que es muy bueno. Pero no va a ser milagros. Van a haber lugares donde se va a atascar. Vamos a ver el Kar Will Br BS. Como recién. Pero una winchadita y estamos afuera. Estamos muy cerca de la zona de prospección. Muy, muy cerca. vamos a ver por donde vamos a entrar hay un modo camino corto que es seguir derecho pero hay unos árboles y hay una bajada con barro así que seguramente nos vamos a quedar estancados mejor vamos por el camino esperando que sea más simple aunque con este barro mamita bien camión vamos a estar vamos a ir de la palabra vamos a ir camión de la pereza vamos a ir con la pereza ¡Gracias! Por poco y nos agarra la noche. Velocidad, velocidad, velocidad. También hay mucho barro acá. Barro, agua A veces hay que agarrar el camino más largo Para ir más rápido Para llegar antes Mamita, mirá donde hay que ponerlo con ese barro Te recibe con ese barro Denso Bueno, pero lo trajimos ¡Bam! Contrato completado Tronco para los trabajadores Ahora podemos continuar trabajando Gracias por tu ayuda Recompensas 1.030 puntos de experiencia Y 9.600 dólares Aceptado ¡Bam! Y sí, prácticamente nos agarró la noche Espero que se hayan entretenido con el International HX520 Y el viaje Les digo hasta la próxima Y cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!